En materia automovilística, la gran noticia pasó por la situación del rally argentino cuando tenía todo listo para el desarrollo de su séptima fecha de la temporada 2022. La sede era Villa Carlos Paz, con una competencia que incluía el paso por pruebas especiales mundialistas como el sector de Villa Bustos Tanti y el famoso Cóndor Copina. El evento contaba con una cantidad récord de inscriptos y los binomios estaban listos para salir a recorrer los caminos del Valle de Punilla y el sector de La Calera. Pero tras una reunión del COCDEPRO y las Fuerzas Vivas de la provincia de Córdoba que incluyó a policía, bomberos, defensa civil y medio ambiente, decidieron suspender la prueba por el alto riesgo de incendio que hay en la provincia mediterránea. La decisión se tomó 48 horas antes de la carrera con un pronóstico más certero del clima que indicaba el riesgo más alto de incendio de los últimos tiempos con una alerta máxima por la presencia de viento, calor y sin humedad en el ambiente. La determinación fue suspender la carrera y retomar la misma cuando las condiciones climáticas sean más favorables. Ahora las autoridades del Rally Nacional empezaron a trabajar para ver cómo se va a reemplazar esta carrera. Una opción es correr junto al Rally Puntano en Concarán la semana próxima. Una segunda alternativa es sumarse al Rally Córdobés dentro de 15 días, pero esa situación es realmente difícil porque por las condiciones climáticas en la provincia de Córdoba esa competencia también puede llegar a ser revisada. Y una tercera chance es encontrar una nueva sede antes del desarrollo del Rally de Reconquista previsto para finales de octubre. Por los informes que nos hacía llegar el secretario de Riesgo Climático y la policía de la provincia de Córdoba el estado de la zona donde se iba a correr la séptima edición del Rally Nacional y de común acuerdo y en forma unánime suscribimos un acta donde se suspende esta séptima edición del Rally Nacional con epicentro en Carlos Paz hasta que las condiciones climáticas así ameriten. Nos enteramos acá en Parque, si vos podés ver con todos los equipos armados y nos enteramos acá. ¿Tenían todo listo o faltaba algo por armar? No, estaba todo listo. Estábamos esperando nada más para que se largara todo el evento. Y bueno, nos encontramos hoy con la sorpresa que por ahí se había agitado un poco el tema del problema climático que es real, pero bueno, nos sorprendió y hay que adaptarse, ahora no queda otra. Somos todos conscientes de que hay que acompañar indudablemente esta decisión y la compartimos. No podemos generar un riesgo de cara a la probabilidad de incendios con una categoría tan federal como esta y lo que menos queremos es generar un perjuicio o generar un riesgo.